Música Combate profesional en la modalidad de K1 No vale bajar la cabeza, hay que subir El puño en giro vale, vale? Música Perrasado Música Música La derecha, la derecha a la derecha. Y ahora, voy a la derecha y otra vez, otra vez. Y ahora, otra vez. ¡Era vez, otra vez! ¡Nos della vuelta!! ¡Nos de ret掰掰! ¡Nos de retornos!! ¡Nos de retornos!! ¡Tienes e вечoso! ¡Nos la vuelta!! ¡Hau de mano, tu mucho, ¡hau de mano, suscrito! ¡Los, los. ¡Los! ¡Huy bien. ¡Linca, el jacob en el botón de vio. ¡Linke jab! ¡Op de borde! ¡Op de borde! ¡Dónde lo que se hace! ¡Gira rodillas al salto! ¡Listro! 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 ¡Vamos! ¡Listro! 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 ¡Drejen! ¡Gelijk op de ben! ¡Listro! !잖아요 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vencedor del combate en la esquina roja por cabo en el tercer asalto Imad Haddad esquina por el perdón Imad Haddad Like I say, I am the best of the world, me I am the best of the world, me